A los oficiales superiores, oficiales subalternos, alistados y clases. Hoy, 30 de noviembre del 2020, por instrucciones del mayor general, licenciado Eduardo Ramón Sánchez González, en coordinación con las Fuerzas Armadas, a través del Comando Conjunto Unificado de las Fuerzas Armadas, se realizará el lanzamiento Plan Vida Segura 2020, de manera simultánea en todo el territorio nacional. Esto significa que en este preciso momento, en todas las direcciones regionales, conjuntamente de nuestro país, conjuntamente con las Fuerzas Armadas, se está lanzando este Plan, Plan Vida Segura 2020, por motivo de las Navidades. Hay que señalar que este plan consiste en darle seguridad a todos los ciudadanos que se van a dedicar a celebrar estas Navidades, proteger la integridad física, cuidar los negocios, los parques, las iglesias y todo el comercio que en toda la región que nos corresponde, la región noroeste, que se componen de cinco provincias, cuatro provincias, Salcedo, Duarte, Samaná y Nagua. Ahora, le vamos a brindar la seguridad, conjuntamente con los miembros del Ejército del Séptimo Batallón. Para tales fines, se van a lanzar a la calle unos 1.200 hombres en la región, para darle seguridad, y unos 600 miembros del Ejército Nacional, que corresponden al Séptimo Batallón. Pero además de estos miembros, estarán todas las Fuerzas Especializadas, como son DGC, la Judicial, los miembros de la DICRIN, los de la DICAN, etcétera, etcétera. Todo el que tiene el uniforme policial y militar de la región, estará en este plan por instrucciones de los superiores. ¡Gracias!